hola amigos como están acá vengo con este vídeo y es que apenas acaban de rescatar a una señora que se daba por desaparecida desde hace dos días resulta que la señora había salido de su casa y terminó cayendo por un barranco se desconocía su paradero pero luego de una intensa búsqueda pudieron dar con ella y pues bueno ella había quedado inmóvil luego de la caída por el barranco podemos ver como su cuerpo estaba en una posición horizontal y no podía moverse únicamente podía mover sus manos pues la policía se vio en la tarea de rescatarla de sacarla del lugar y de poderla llevar hasta su vivienda en ese momento carecían del equipo necesario para un rescate de esta magnitud y pues bueno como todo buen salvadoreño tuvieron que improvisar y fue llevada la señora en una hamaca hasta su vivienda donde los hijos expresaron que ellos se encargarían de llevarla de trasladarla hasta un centro médico pero bueno yo mejor acá lo dejo con el desarrollo de lo que ahí sucedió en estos momentos vamos a respetar a la señora que estaba desaparecida desde hace dos días por aquí la hemos encontrado ahorita gracias a dios con vida es de llamar no 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 es no 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 a traer al sur de su casa de habitación por los arenales buscando el río sobre las barrancas estaba así que en estos momentos seguimos llegando a su vivienda que está aquí al costado izquierdo acá nos acompaña un familiar de ella sus dos hijos que vienen aquí atrás que también acompañaron aquí con compañeros dando el máximo esfuerzo al 100% para velar por el bienestar de las familias en este momento vamos haciendo ya el ingreso a la casa de habitación de la señora ahí siendo cargada por un familiar y el compañero agente del 5513 gracias a dios pudimos dar con paradero de ella y encontrarla aún en vida desconociendo su estado de salud física que posteriormente será llevado a un lugar a un centro médico para hacer un chequeo general por los familiares manifestando los hijos que ellos serán los que la van a llevar dos días había pasado ahí verdad dos días había pasado ahí verdad gracias 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 gracias